Hola y bienvenidos a su Fastenfit. Hoy vamos a ver cómo respirar cuando vamos a correr. La respiración cuando corremos es muy, muy importante. La primera cosa que es muy importante cuando corremos, la respiración tiene que ser natural. Lo que es importante cuando vamos a respirar, cuando corremos, es que inhalar y exhalar tiene que haber la misma durata. Una cosa muy importante cuando vamos a respirar, cuando vamos a correr, es tener dos pasos para inhalar y dos pasos para exhalar. O tres pasos para inhalar y tres pasos para exhalar. Esto es muy, muy importante. Inhalar y exhalar tiene que haber la misma durata. Si tú vas a ver que cuando corres tienes una respiración que es un poquito, un poquito mala, tienes que aprender a respirar. Una cosa buena es imparar cuando tú vas a correr muy, muy lentamente. Cuando tú vas a correr muy lentamente, vas a pensar que vas a inhalar cada tres o cuatro pasos y vas a exhalar cada tres o cuatro pasos. Cuando esto te viene naturalmente, cuando tú vas a correr muy lentamente, tú puedes aumentar un poquito el paso. Y tú vas a ver que en dos, tres semanas tú vas a aprender a respirar bien. Lo que es importante saber es cuando nos vamos a correr, nos entrenamos las piernas y todo el físico. Y entrenamos también los músculos de los pulmones. Sobretodo si tú vas a empezar ahora a correr, los músculos de los pulmones y el diafragma tienes que reenforzarse. Y si te duele un poquito el estómago es porque el diafragma trabaja, trabaja, trabaja más. Y el diafragma vas a presionar lo que es el estómago y te duele. Tienes que también inspirar mucho y expirar toda la área que tiene en los pulmones una vez cada tres, cuatro, cinco, cinco minutos. Porque cuando tú vas a respirar, cuando tú vas a correr, un poquito de área vieja, un poquito de área mala vas a restar en los pulmones. Tenemos que saber que también si no vamos a correr mucho, también una maratoneta profesionista tiene la misma capacidad pulmonar que antes de empezar de correr o que un hombre que no ocurre para nada. Cuando vamos a correr, vamos a entrenar la musculatura del aparato respiratorio. Por esto nos vamos a respirar mucho más, mucho más mejor. La grandeza de los pulmones es siempre, siempre la misma. Perfecto, por hoy es todo. Nos vemos la próxima vez. Chao.